Música Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo. A renunciar a todo. Hay que hacer algo con estos fascistas. Enfrentarse a ellos. ¡Se acabó la fiesta! Yo también quiero estar en esto. ¿Tú estar dónde? ¿Cómo va? Documentación. Son unos niñatos de las juventudes del PNV. Una mezcla de jesuitas y comunistas. ¿Es solo una hoja? Es que no son peligrosos. ¿Y por qué no te vas a hablar con el inglés? Mira, si queremos cambiar las cosas, habrá que convocar una asamblea. Necesitamos un líder. Y ese del dibujo... ¡Dispara! ¿Documentación? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Con Euskadi a escatuta! Pero ¿cómo no va a pasar nada? Que vas a matar a alguien. ¿Y eso qué coño es? Euskadi está a escatazuna. País vasco y libertad. No somos sindicalistas. Ni españoles. Somos antifascistas vascos. Que defienden el derecho a una nación más antigua que la propia España. Eso es lo que hay que transmitirles. skeles. ¡La NASA! ¡Vamos! ¡D knitting y desarrét Heredas! ¡Oh!